SBX Transporte Rápido es rápido, cómodo y una manera conveniente de moverse por la ciudad. Ahora con servicio los sábados cada 20 minutos y servicio entre semana cada 10 a 15 minutos. Haz conexiones convenientes a las líneas de autobuses regionales y los trenes de Metrolink en el centro de tránsito de San Bernardino. Paga tu pasaje por teléfono usando la aplicación de Talk & Transit. Ya sea que vayas a la escuela, al trabajo, de compras o a divertirte, SBX te lleva ahí. Ahora los sábados, ¡experimenta SBX! ¡Gracias!